Quiero aprovechar para darle las gracias a mi amigo Irving Vara que por ahí me estuvo guardando el carro todo este tiempo que no estuvimos aquí en Reynosa y por ahí los que me siguen en Instagram pues ya saben que estoy trabajando en Villahermosa igual y para los que no sabían pues más que nada es por eso de que yo estoy en Villa y ahorita vine unos días a checar unas cosas aquí a Reynosa que rollo compis como están pues el video del día de hoy se va a tratar del Cadillac así es vamos a regresar a hacer videos del Cadillac otra vez como pueden ver aquí andamos ya en la nave en el bonito Cadillac ya hacía falta ya tenía medio año que no venía a Reynosa ahorita aquí andamos de hecho estamos en Reynosa se me había pasado comentarles igual y los que me siguen en Instagram ya han de haber visto que andamos aquí en Reynosa por ahí subí historias igual los que quieran ir a seguirme aquí les dejo abajo el link ok pues ahorita nos dirigimos a casa de un amigo y después vamos a ir a otro amigo que tiene un taller y vamos a tratar de hacer esa reparación ahí vamos a cambiarle lo que son las balatas y también a ver si nos da tiempo de hoy mismo cambiarle el aceite si no pues ya sería el día de mañana entonces es lo que vamos a hacer el día de hoy acompáñame a ver el video espero les guste pues bueno amigos vamos llegando al taller de mi amigo es allá ahorita vamos a ir a saludarlo y a ver que nos dice otra cosa esta reparación decidí venir a hacerla a un taller porque vengo poquitos días a Reynosa entonces quiero aprovechar el tiempo al máximo y él me va a ayudar entonces lo vamos a hacer más rápido pero vamos a tratar de explicarles un poquito ahí para los que quieran cambiarle balatas y tengan un Kaila igual y puede ser otro modelo casi todo lo que son balatas es parecido al sistema que trae ok pues vamos a ver aquí al compa a ver que nos dice pues bueno eso no el día de hoy va a salir olvidado saludos para la banda A ver, bueno Pues ahorita hay que quitar Este tornillo Y luego otro que está abajo Eso nos va a A soltar esta parte Y después Esta otra parte tiene otros dos tornillos ¿Por dentro? A ver si se ve Listo Ese que es TOR verdad? Es un TOR Ese que es 25 Ese es el que agarra el disco Fue el pedal No, ya no tenía nada Ya decía yo A ver si se ve bien Ya no tenía nada Ahí estaba la falla Mi amor Vamos a ir a ver Vamos a ir a rectificar el disco Y igual Vamos a hacer lo mismo con el otro lado Las de cerámica 888 Ok, comprensor Checame también el disco Ahorita aquí So, ¿qué pasa? Lo que está pasando Ya no hay nada Y también el disco Pero ya no hay nada Y ya no hay nada Lo que está pasando Y ya no hay nada Lo que está pasando Ya no hay nada Lo que está pasando Bueno, ahorita aquí venimos al taller vamos a rectificar los discos a ver si se pueden si no vamos a tener que comprar discos nuevos a ver que nos dice ahorita aquí el señor del taller ahorita les digo a ver que pasó a ver que show pues bueno ahorita venimos aquí al atreviño ya vas a venir allá atrás ahorita andamos aquí en la en la atreviño vamos a comprar las las balatas a ver ahorita que nos dicen pues bueno aquí venimos al otro atreviño es la bodega según aquí tienen las balatas allá en el otro no estaba ya nos dieron el ticket con esto lo vamos a recoger y a ver que nos dicen hay que usar el cubrebocas hasta aquí andamos usando el cubrebocas ya nos mandaron acá a la parte de atrás pues ya nos mandaron acá a la puerta trasera aquí traemos el ticket es que lo compramos en otra tienda y ahorita nos lo van a entregar ahí está pues ya que traemos las balatas ya nos las dieron ahorita vamos a checar si son bueno pues ya ven llegamos al Sam's vamos a comprar el aceite si no hay pues ya valió se chingó el avance ahí está el mamalón para la carnita asada ah pues si como les decía ahorita vamos a buscar aceite para el carro aquí en Sam's lo que pasa es que está más barato ahí en Autosón estaba como 1200 me parece y aquí está como 800 pesos ahorita vamos a ver pues aquí está el famoso Sierra Madre de Reynosa puro fresón viene a comer ahí por ahí hay un compa el licenciado le encanta venir aquí a comer puro cupón ilimitado bueno pues aquí vamos llegando a comprar la pizza no puede faltar cuando echa uno mecánica vamos a ver cómo está de gente hoy aquí vamos saliendo de comprar la pizza la vacía hay fila ahí yo espero se vea aquí está ya la bien suco pues bueno ya vamos regresando de comprar el aceite las comprar las balatas y rectificar los discos ahí está el mamalón estacionado ahora sí vamos a darle ahí están los discos así quedaron rectificados ahora sí como nuevos ahí están los dos ahorita hay que ponerlos y ponerle las balatas y todo prácticamente los deja nuevos y eso le empujan el sapo ¿no? sí eso es lo que voy a hacer voy a ver si se apodra yo lo he visto que a veces tiene un opresor sí eso lo coja para él lo tengo pero piensen ya no lo llevo ya el colmillo ya no lo llevo yo ya cuando el opresor es y le abres acá el aceite no no solo tiene que regresarlo una técnica ancestral no hay necesidad de abrirlo porque no no guarda presión el depósito es el viejo el de la troca esa es decir ve por mientras nomás ve por mientras ya cinco años después se va a quedar y ahí la trae pues es que luego así dicen mientras que le pido no lo vende si la gata te falla ya quiere vender o no pues no te falla dale duro ya nomás le falta la pintada ahí quedó ahora sí como nuevo ahora sí ya lo final el aceite un momentito voy a ir con la negra bueno vean ya marca ahí 100% aceite vamos a darle un pequeño juntón a ver que tal jala ya la verdad tiene rato que no le pisamos vamos a darle vamos a darle no la verdad si jala si jala bien y ya tenemos buenos frenos pues bueno amigos ahora sí ya el Cadillac quedó al 100% ya trae su aceite nuevo las balatas nuevas y ya se siente como nuevo y otra cosa muy importante quería agradecer a mi amigo Luigi que por ahí nos apoyó para comprar todas las cosas que ocupábamos para arreglar el Caddy la verdad te la rifaste bro ya sabes aquí andamos para lo que se ofrezca cuentas conmigo muchas gracias y pues saludo a todos espero les haya gustado este video nos vemos en el próximo saludos a todos chay chay si jala